Hola, ¿qué tal? Familia Poderosa, un nuevo capítulo de estos podcasts de Independiente Medellín. Hoy con un invitado muy especial, Jimmer Esteban Fori. Jimmer, bienvenido al podcast de Independiente Medellín. ¿Cómo vamos? Excelente, gracias a Dios, hermano. Qué bueno, me alegra. La idea es que conversamos un ratico, que la gente te conozca. Ya llevas 11 meses en el equipo, te has ganado el cariño y la afición. Pero es bueno que la gente conozca quién está detrás del número 17 de Independiente Medellín. Empecemos, Jimmer. Contame por tu nombre. ¿Quién te puso Jimmer y de dónde viene ese nombre? ¿Cómo fue esa historia? ¿Hay alguna historia? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad no tengo... Nunca preguntaste. ¿Quién te lo puso? ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá. ¿Sí? Sí, mi papá. ¿Futbolero o él? No. No. ¿Poco? Poco, sí. Entonces, el apellido Fori me preguntan mucho porque no es muy común. No, la verdad tampoco. No, nada. He tenido como la curiosidad de preguntarle después. Es una buena combinación. Jimmer Fori es... Diferente, la verdad. Sí, sí. ¿Y de dónde sale el Forify? ¿Quién te lo puso? ¿De dónde te nació ese... Ese que es tu usuario de redes sociales? Aunque cada vez que le nombro mi apellido, como que esa es la respuesta que me dan. Como que Forify. O sea, Fori45. Entonces, la verdad es, puede decir, un apodo que me gusta y por eso me lo puse por el usuario y ya la gente me conoce por Forify, Forify. Pues el apellido es muy poco más, Forify. Jimmer, vamos a hablar un poquito de dónde naciste, Santander de Quilichao, año 2002. Contanos un poquito de cómo está conformada tu familia, dónde vivían, cómo ha sido tu tema de infancia. Bueno, mi familia está conformada por... Pues tengo tres hermanos. La menor, mi persona, somos por parte de mamá y papá. ¿Cómo se llaman? La menor se llama Yeguín Dariana, pobre Mejía. La mayor, Angie Paola. Y el otro se llama Kevin. La mayor y el otro, pues... ¿Dicay? Es por parte de papá. Sí. Por parte de papá y pues... Creo que la familia es muy buena relación. A pesar de que... O sea, pues mi hermano, pues vive en Cali. Sí. Con mi mamá. Y mi hermana la menor y la mayor sí está en el pueblo, pues, con mis padres. ¿Cómo era el pueblo de Santander de Quilichao? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? ¿Cómo es su relación con esa tierra que te vio nacer? O sea, que haya vivido en Santander, ¿no? Poco. O sea, yo vivo en una vereda que pertenece a Villarrica, Cauca. Se llama Juan Ignacio. La verdad, pues, orgulloso, orgulloso, pues, de la tierra, de la vereda donde vengo. Y, bueno, la idea es seguirla representando la menor. Qué bueno. ¿Quién te dio tu primera pelota? ¿Quién te acercó al fútbol? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos pateando un balón? Pues como todo niño que empieza, pues, en el pueblo. Yo, profesor de ahí del pueblo, Armulfo, se llama, con él, inicié, pues... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Cinco años. Cinco años. Ahí al frente de la casa, en una cancha. Cancha de tierra. Sí, donde empezó todo. No, Pasto. ¿Sí? Sí. Es donde empezó todo. Sí. Eh, luego me llevaron a una escuela ahí en Villarrica. Sí. Club Deportivo Ubuntu. 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 Sí. Es lo que desde ahí empezó todo. Eh, ahí me llevaron a Pedro Sellarés. Sí. ¿Empezaste jugando de qué? ¿De qué jugabas? Uno de ellos juega de todo. Pero siempre fui a lateral. De lateral, de lateral o de extremo, de nueve. Sí. O sea, la verdad no tenía, pues, problema en lugar de, pues, una de las posiciones. Entonces vas a Villarrica, ya jugas ahí en Ubuntu. En Ubuntu y ahí... ¿Cuántos años tenías cuando te llevaron a Pedro Sellarés? Tenía, ¿qué? 15 años. Ya grande. Sí, ya estaba grande. ¿El estudio qué tal? Negado. Hermano, ahí sí. Negativo. Y la familia que le decía en ese tema que muchas veces pasa que los padres hacen fuerza para que estudie y que quiere uno estar detrás de una pelota. Pues, como todo padre, siempre le recalca a uno que el estudio es muy importante. Mis padres siempre me lo recalcaron. La verdad, pues, era un poco... ¿Pero era indisciplinado o mal estudiante o cómo era? Un poco indisciplinado. Sí, leí. Ah. Sí. Y no solamente en el colegio. En la calle. Este tema, pues, del fútbol también porque... ¿Pero indisciplinado del fútbol era que no te gustaba entrenar o qué? Eso, que no me gustaba ir a entrenar. Me quedaba por ahí jugando maquinita o algo así. Muchas veces mi papá me jodó en el lugar de entrenamiento, pues, sin rica y yo me volvía. Yo me volvía a hacer cosas diferentes. A jugar, bailar, a la calle y andar. ¿En qué momento tomas la disciplina o conciencia de que esto es lo que querés para tu vida o se fue dando natural? Eh, pues, mi papá era mucho de... ¿Cómo te digo? ¿Pegarnos? Sí, 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 no, está bien a todos, a todos los peganchitos para corregirlo a uno. Pues, siempre como tratando de corregirme. Sí. Eh, hubo un momento de que llegué y me paré frente al espejo y yo dije, pero mira, tienes buenas condiciones, son muy buen jugador y esto. O sea, eh, tomate, eh, ¿cómo te puedo decir? Como tomarse en serio ya, o sea. De ajuiciarte y entrenar juicioso, pues, creo que en ese momento empezó todo. Pensé bien las cosas. ¿Estabes en Villarrica o ibas ya? Villarrica, sí. Mi papá me dijo, o el fútbol o trabaja a mí. Sí, sí. Incluso en algún momento me llevó a una ladrillera, sí. ¿Tu papá trabajaba ahí? ¿Qué hacen tus papás? Mi papá en ese momento, pues, trabajaba en una fábrica donde transportan el huevo, sí. Mi mamá, eh, donde hacen el, bueno, donde fabrican el pañal. Ok. ¿Y siempre trabajaron ahí o tu papá tuvo varios trabajos? Sí, varios trabajos, sí. ¿Y te llevó una ladrillera? Me dio una ladrillera y yo dije, no. Esto no es lo mío. ¿Pero te tocó trabajar o te llevó para meterte en su ciclo? Sí, un día, un día. Morocha aquí echando. Y cargue. Y dije, no, no. Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y ahí, tome la rienda. Y se entrenar juicioso. ¿Quién te lleva Pedro Sellares? Eh, el profe, pues, que tenía en Villarrica. En Villarrica. Julio Castro. ¿Te llevan a pruebas o vas ya directamente? Sí, en Villarrica Urbano. Me llevan a pruebas. Y, gracias a Dios, me fue. ¿En Cali? Sí, en Cali. ¿Cuánto tiempo hay de Villarrica a Cali? De Villarrica a Cali, 40 minutos. Bueno, cerca. O sea, podías ir y volver a estar en casa. Sí, ya muy cerca, súper cerca. ¿Y se empezó así a jugar ahí, qué, lateral? Se empezó ahí. ¿Con tu categoría? De extremo. De extremo. Sí, de extremo. ¿Cómo te iba bien? Goleador. Goleador, sí. La verdad, sí, me destaque. ¿Con tu categoría o tenías alguna categoría mayor? Con mi categoría. Sí. Era la 2002, en eso no vale. Bueno, y das tu paso a Atlético Nacional. ¿Cómo fue ese paso? Torneo de las Américas. Sí. En Cali. Tienes conocimiento de él. Quedamos campeones. En la Copa de las Américas le ganamos a Odinés. También otro equipo importante. Sí. Y ahí surgió, pues, el interés de Atlético Nacional. Eso fue 2018. Ese año era para que yo, pues, fuera llegado a Nacional. ¿Cuántos años tenías? ¿16 años? Tenía 16. Pero, o sea, algo que, porque en el momento dije que iba a terminar de estudiar. Sí. Que, o sea, yo para acá no me venía sin terminar de estudiar. ¿Pero vos o por tus papás? Sí. Yo dije no. Y ellos no vayan. No. Quería terminar de estudiar. Pero sí querías realmente terminar de estudiar o te daba miedo salir. ¿Qué era? Sí, era como el temor de dejar a la familia. Sí. Realmente no terminé de estudiar. ¿Y entonces? Me fui al año siguiente. Al año siguiente, pues, en 2019. Sí. Sí. Llegaste a Nacional. Sí, en febrero de 2019. ¿Quién te trae? Pues, en ese momento, pues, en el torneo me vio Camilo Pérez. Sí, señor. Camilo Pérez fue el que me llevó a Nacional. Bueno, he empezado a hacer tu proceso de inferiores, que creo que es muy corto, porque se da tu debut muy rápidamente. Sí, la verdad fue muy corto, la verdad que era, pues, referente en ese momento, pues, de esa categoría. Sí. También me fue súper bien, goleador, pues. Sí, a Nacional a final, la recordamos mucho. ¿Va a alguien nos da una primera, último minuto y gol tuyo? Sí, la verdad me destaque bastante también. ¿Pero eras más extremo que lateral? Sí, era extremo, extremo. Ahí no, pues, no me pensaban, pues, poner de lateral. ¿Quién te dirigía? El arriero. Sí. El arriero fue el que me llevó, pues. Y, bueno, ya, tú pasó al fútbol profesional. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo se da esa primera convocatoria? ¿Si la recordás, qué partido fue? Eso fue contra River Plate de Uruguay, sudamericana. Importante. Eso, en eso estaba, pues, la pandemia. Sí. Porque, pues, o sea, en ese mismo año que yo llegué, a mí a finales de, pues, de, por ahí que en noviembre, ya me empezaron, pues, a subir a la profesional. El profe, el profe, el primero que me subió fue Autori. Sí. Autori, el tiempito de él lo sacaron y ya después volvió el profe Osori. Sí. Estuvo, eso hice también con Alejandro Restrepo, en esa transición. Sí, pero el que me puso a debutar fue el profe Osorio. Sí. En Copa Sudamericana. Eso fue en la pandemia. ¿Y qué tal debutar en Copa Sudamericana? No es muy fácil, porque si una cosa es debutar en el torneo local, aquí, en casa, otra cosa es torneo internacional. ¿Qué tal fue esa experiencia? La verdad, fue algo muy raro, porque, o sea, bueno, recibí la convocatoria y, pues, o sea, feliz. Lo que hice, voy a llamar a mis padres, es, bueno. Se llamó en ese momento al estadio. Sin gente. Y me mandaron, pues, no, o sea, no había público. Estaba en la pandemia. Pandemia. Y tomaron la decisión de mandarme a tribuna, ¿sí? O sea, en tribuna en ese momento y yo, pues, en el entretiempo, bajo el camerino. Cuando voy para la zona mixta, ¿sí? ¿Puedo subir a la tribuna? No, en el camerino. Ah, ok. Después de atrás. Me cruzo con el profe. Y me pregunta, ¿cómo se siente, monstruo? Y yo bien, profe. Pero, pues, o sea, por dentro, o sea, nervioso, nervioso. Caliente. Ah, pero entonces, espere, hagamos la explicación. ¿Te mandaron a la tribuna? Porque ahí se ubicaban los suplentes. No, 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 o sea. O sea, no estaba, no estaba. Estabamos de civil, pues, de uniforme. Sí, con el uniforme normal, pero me lo mandaron a tribuna. O sea, no iba a jugar. Ok, sí, sí, sí. No iba a jugar y ya, pues, en ese momento que va el camerino. En el entretiempo te hicieron cambiar, mira. Sí, porque en ese momento expulsaron a un compañero. Sí. Ayer son mosquera. Sí, sí. Que también estaba haciendo su debut. Y yo, no, bien, profe. Caliente. Pues, me cambié. Empecé a calentar ahí. Perín. Y ese día, iniciando el segundo tiempo, el cambio de una vez, de lateral. ¿Y qué tal? Primer pique. El ahogo. Dios mío. Pero, o sea. ¿Se te pasó un rato o no? No, la verdad. Te duró, te duró el ahogo. Te duró bastante. Y como estaba como ansioso, como nervioso. Es que es muy difícil, ¿no? Sí. Y, la verdad, uff. Fue algo muy bonito, pues. Sí, la experiencia de debutar es bonita. Pero disfrutaste el debut. Lo disfruté, lo disfruté. Sí. Después de que toqué el primer balón, como que. Te llenaste de confianza. Me llené de confianza y ya. Eso me dio, pues, tranquilidad. Bueno, terminaste el debut. Me imagino la alegría, la familia. ¿La familia te alcanzó a ver? ¿Te pudo ver? Sí, eso me. Eso les había dicho. Y, la verdad, es difícil. A veces la primera convocatoria coincida con el debut. Sí, la verdad, sí. Y ahí para acá, entonces, ¿empiezas la carrera? ¿O empiezas a alternar? ¿O te consolidas? ¿Cómo fue? El profe fue siempre darme mucho la confianza. La verdad, el profe, en los entrenamientos incluso, me ponía en varias posiciones. Me ponía lateral. Me ponía de nueve. De extremo por derecha, por izquierda. Y vos cómodo. Y vos cómodo. Ahí empezó todo. Luego. Creo que ese momento de pandemia fue uno de tus mejores momentos. Sí, pues, o sea, jugué pocos partidos, pero, pues, Te fue muy bien. Te jugué. Sí, me fue muy bien, la verdad. Entonces, ¿en qué año vas a Pereira? De ahí salís a Deportivo Pereira directamente, ¿cierto? Eso fue... ¿2020? ¿2022? ¿22? Sí. Haces 19, haces 20 y 21 en Nacional. Y de ahí vas... Y vencido ya en el segundo semestre. Sí. O sea, terminé, pues, la final contra Colima. Sí. Y a los días fue que subió, pues, el interés del Deportivo Pereira. Alejandro Restrepo. Sí, recibí la llamada del profe. Porque, pues, con él fue el que más... Jugaste. Jugué en Atlético Nacional. O sea, desde las divisiones menores. O sea, desde la sub-17, él me subía mucho a la sub-20. Me dio a jugar el torneo ese que copa a mitad. Sí, en Ecuador. Y como que sacaban un profesor y... Él era como el... El que era como interino. Eso. Sí. Y él, con él fue el que más jugué. Con él fue el que más sumé a mi no todos. Bueno, te llaman ya de Pereira. Es cambiar la ciudad. Es ir a ser importante en otro equipo. De pronto aquí eras parte importante, pero no eras de las figuras. Eso. O sea, ¿qué te atrajo de irte a esa experiencia? O sea, cuando recibí la llamada del profe, yo diré... O sea, profe, ¿dónde hay que firmar? Ese es más o menos uno de tus papás, como se dice en el fútbol. Sinceramente, mi papá, el fútbol. Siempre me brindó esa confianza. Y pienso, pues, que siempre le respondí. Quiero hacer una pausita y que nos contés... ¿Cómo fue vivir lejos de tu casa? ¿Tenías ese miedo y venir? Me imagino, llegaste a una casa hogar, a un casa club que se llama. ¿Cómo fue esa experiencia de irte de tu casa? Diez, seis, siete años. Vivir en Medellín, lo que significa Medellín, pero sin la familia. ¿Qué tal te fue con eso? Uno se acostumbra mucho, pues, al pueblo, ¿cierto? Pero, pues, uno se debe preparar para eso. Pues, si realmente ama esta profesión, hay que saber que en algún momento va a tocar que... ¿Pero te dio duro? ¿Lo llevaste bien? La verdad me dio muy duro. O, bueno, no duro porque ya tenía compañeros, pues, en Nacional. Sí. Entonces, o sea... ¿Te lo hacía más llevadero? Eso. No iba a llegar como... No llega, que no conocía nada. Es difícil, ya... Pues, tenía compañeros que habían estado conmigo en Sellare, o sea que... Eso te ayudó, me dio duro. ¿Qué te hacía falta? No, pues, o sea, mis amigos, la familia, obviamente. Sí. Pero, pues, uno debe atarse a todas esas cosas, ¿no? Pues, la verdad creo que cuando llegué a la Casa Hogar, perdida. Me... Siempre tuve como esa comodidad, porque Atlético Nacional se lo van todo aún, seguramente. Qué bueno. Entonces, vas ahora a Pereira, está Alejandro, hacen un gran campeonato, van a Copa Libertadores y creo que llegó uno de los momentos que todo el mundo recuerda. Contanos de primera persona cómo va a ser un gol en la bombonera. ¿Cómo fue primero saber, me imagino, cuando se pasa el sorteo, que estamos todos pendientes de a dónde vamos a ir a jugar? Primero que le salga a Boca, pensar si estuviste en duda. ¿Cómo fue todo ese proceso de jugar contra Boca en la bombonera? Yo creo que... O sea, puedo jugar, pese a jugar en la bombonera, ¿no? Sí, en esos grandes estadios. O sea, el club, o sea, el estadio. ¿Te gustó Boca o River? ¿Quién no siempre tiene alguno elegido entre esos dos argentinos o no tenías alguna preferencia? No, la verdad no me he tenido como alguna preferencia. Pero yo, o sea, en esos días, había estado por una molestia. O sea, en el momento de que el profe estaba nombrando, pues, el once, o sea, yo en mi mente... Nunca estuve en duda que viajabas. O sea, no, viajabas, sí. Pero no sabías si ibas a ser titular. Exactamente, o sea, y yo como por dentro, o sea, como con esos pensamientos, digamos, negativos. ¿Sí? De que no, yo no creo que, de que juegue. O sea, cuando en el momento... ¿Cuándo te dicen? ¿El día antes? ¿El día del partido? El día del partido. O sea, o sea, nombrando, pues, el once. Y usted estaba tranquilo. Y usted dijo, no, yo no, un suplante. Estaba nervioso. Sí. Pero nervioso. O sea, ya ahí te empezó el nervio. Sí, pero ¿será que sí juego? ¿Será que sí juego? Sí, sí. Cuando el profe que, uff, me nombra en el once, yo huí, como así. Un poquito de miedo, ¿me entiendes? Sí, la verdad estaba nervioso, súper nervioso. ¿En el hotel o en el estadio? No, en el hotel. En el hotel. No. Ya, vamos a sacarlo adelante. Vamos a sacarlo adelante ya. No hay otra forma. Antes de salir, bueno, cuando recién llegamos al estadio, fuimos. A la cancha. Sí, a la cancha. O sea, es un sueño. O sea, jugar en la bombonera, que todo jugador quisiera, pues, tener. Pero, pero, ya ahí, ¿en qué momento te calmaste y dijiste, bueno, ahora vamos a jugar? Porque ahora, todo eso es un sueño de niño. Me imagino que parece uno un turista mirando para arriba, mirando todo. Eso, por todas partes del estadio. Como te lo, te lo expresé anteriormente, cuando toqué el, el primer balón. El primer balón. ¿La tocaste bien? Sencilla. La toqué bien. ¿Se aseguró o...? No, no, me aseguré. Sí, aseguró. Pasé la confiante. Sí, sí, la verdad. Yo dije, no, ya, tranquilo. ¿Quién de los que enfrentaste estaba en ese, que estaba en ese boca a vos? Lo veías como un referente, te gustaba o pensabas, sigo compartiendo cancha con este señor. Villa. Con Chacian Villa. Yo voy a tener como ese duelo con... Claro, yo he jugado por tu banda. Sí. Voy a tener ese duelo con Villa. De una buena, buen jugador. Sí. Este duelo va a estar bueno. Yo dije, pues, en el momento. ¿Ya en qué momento que creces? En que, listo, tocaste la primera pelota, te... Listo, descansaste, te llenaste de confianza. ¿En qué momento sentiste, yo soy el protagonista aquí hoy bailando? ¿O se va dando con el paso de los minutos? Sí, con el paso de los minutos se fue dando. O sea, yo ya no voy a disfrutar. ¿Es verdad eso de los primeros 15 minutos que hay que aguantar o cómo lo tomaron? Sí, porque, o sea, allá se... Se siente. Se siente. Sí. Pero, pues, yo ya no, ahora me da duro. Porque como días antes no había entrenado. Entonces, llegué como así al partido, pues. O sea, me va a dar duro. Pero, o sea, físicamente me sentía pleno. Nítido. Porque... Yo dije, no, yo voy a disfrutar. Vamos a sacarlo adelante. Vamos a sacarlo adelante. Y tenemos todo para ganar. Cuando hicimos el primer gol, pues, que nos lo anularon. Sí. El primer tiempo. El primer tiempo que les anularon el gol. Sí. Los tenemos, yo. Porque, pues, la verdad, estamos haciendo un muy buen partido. O sea, esto aquí, que bombonera. Que nada más. Ah, también, pues. Enfrentándome a vínculas. O sea, que... Material de selección. Obvio, eso era... Sí. Corra te corra. Tenía dos brazos en esa banda. Sí, la verdad. La banda te tocaba toda la voz. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Porque era volante lateral. Sí. La verdad, me sentía muy bien físicamente. Yo, no. Bueno, ya en el momento... Cuéntenos a jugar el gol. Cuéntenos a jugar el gol. Segundo tiempo, 0-0. Ustedes bien planteados. El partido estaba... Venía... Parecía bien para ustedes. ¿Cómo se hace jugar el gol? Me arregla un poquito de lo que se acuerde. De lo que me acuerdo. Gilman recuperó el balón. Sí. Se la pasó a Arley. Sí. Lo que Arley conduce. Se iba por el otro lado. Sí. Era por la banda derecha. Sí, tenía el balón en la banda derecha. Sí, tenía en la banda derecha. Y Arley se la da a... A Ángelo. Sí. Pero se daba muy duro. Yo estaba bastante lejos. Yo estaba súper lejos. ¿Usted seguía acompañando a la abogada? Sí, sí. Pero bien lejos. Porque el profe siempre... Me pedía mucho, pues... De que llegara al segundo palo. Sí. Que llegara, que llegara, que... ¿Ese era llegar o poco? Sí, con el profe sí. Sí, sí. Sí, la verdad, sí. Era mucho de llegar ahí. En el segundo palo. En ese momento, cuando yo... Que el balón se le va muy largo a... A Ángelo. Que el pique. O sea, la verdad... Cuando vi la repetición... O sea, me vi súper rápido. Súper, súper rápido. Levanto la cabeza. Recibió usted casi dentro del área. Sí, sí. Casi dentro del área. Y veo el segundo palo. O sea... Sí. Cruzársela. Aquí fue... De uno. Se pensó sobre el patear. Pudo con borde internet. Y allá. O sea, que la yo... Silencio. Sí, la verdad... Pero había gente... Sería gente que los había acompañado. Sí, sí, claro. Importante. Se sintió... La verdad, sí. Sí. Porque, pues allá... O sea, todos cantan. Y el estadio... Se siente que se mueve. Y embla y eso. Cuando yo eso dentro de la red... No la creía. La verdad, no. O sea, Marcarlego la O... La bombonera. Uno cero ganando. Uno cero. Minuto, ¿qué? Como setenta y seis. Sí, sí. No era así. Faltaban veinte, quince, veinte minutos. No. Celebremos. Vamos. Y yo... ¿Y qué pensaba? ¿O no pensaba? ¿Se le puso en la mente en blanco o qué? No, yo... Uy, lindo. Sí. Lindo todo esto. Lindo, listo. Gran partido ya. Después les empatan. Ustedes también estuvieron cerca de ganarlo. Hacieron una gran copa. Hasta octavos de... Hasta cuartos de final. Hasta cuartos. Le ganan la boca de locales. ¿Cómo se sintió en esa copa? ¿Se sintió que es distinto jugar copa o jugar liga? Yo sí tuve la oportunidad de ganar la liga, de ser campeón con el equipo. ¿Pero qué sintió en esa copa? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le fue? Aparte, pues, de ese gol, ¿qué va a ser inolvidable? Todos sabemos que, pues, el torneo internacional es muy exigente. O sea, siempre los equipos te van a exigir. La verdad, o sea, me sentí súper bien, pues, en mi primera vez que jugaba, pues, Copa Libertador en muy buena vitrina. Sí. La verdad, pues, partió de tres partidos, hombre. El propio siempre me brindó, pues, esa confianza y creo que orgulloso, orgulloso, pues, del torneo que hicimos, pues, para hacer la primera vez. Sí, no, es una gran representación del fútbol colombiano que hace mucho no se llegaba a esas instancias. O sea, ¿sufrió ese partido de los octavos? Sí, bastante. Ya que penal sobre la hora. O sea. ¿Cómo se vive eso? Puente, Axel. O sea, te puedo decir de qué. ¿Se te pasó que se quedaron afuera? ¿En algún momento pensaste que nos eliminaron? Pues, o sea, confiaba mucho en el equipo, pues, que tenía y te puedo decir que ese pensamiento como que nunca. No, se me pasó. Ching en la cabeza ahí. Pero, pues, la verdad, fue algo muy lindo para aprender de todo, pues. Eso va muy bien. Bueno, quiero que antes de que lleguemos a Medellín hablemos un poquito de tus amigos en el fútbol. Categoría 2002, Compartirse con Mucho, Selección Colombia. ¿Quiénes son tus grandes amigos del fútbol? O sea, que tenga amigos, amigos, así, pocos. O sea, pocos. Sí. Pero, pues, tengo uno con el cual conviví mucho. Nacional, en Pereira, que es Jimmar Velasco. Sí, que ahora está en Santa Fe. Exactamente. Con él conviví muchísimo tiempo. Tengo muy buena relación. Y puedo decir, pues, que ese es, pues, como un amigo. Un amigo tuyo del fútbol. El resto son tus amigos de infancia. De infancia, pues. Conservas esas amistades. Exactamente. Me imagino la emoción de todos, de verte. ¿Hinchas de quién? ¿Repartiditos de dónde? ¿Tus amigos son hinchas de quién? En el pueblo, pues, hinchas de el Cali, de América. Pero repartiditos. Sí, sí. Pero igual me imagino que entonces hinchas de donde vos estés. Sí, la verdad, sí. Siempre, o sea, me he sentido como ese apoyo de ellos. Sin importar el equipo que vale. ¿Alguno estuvo cerca de jugar fútbol o fuiste el único? Juegan bien, ¿no? A veces tienen unos amigos que dicen, este juega mejor que yo, y yo soy el que estoy jugando. O sea, con los que mantengo, pues, cuando voy al pueblo. Sí, no, pero los nombres es para que se acuerden. O sea, D'Alessandro, Miguel Ángel, Melipe. Talentosos. Tony Díaz, sí, o sea, Deiner, Santiago, o sea. Aprovechenlos, o sea, que deben estar ahí pendientes. Salud muy especial, mis parceros, que los quiero mucho. ¿Juegan bien, entonces? Sí, todos, todos. ¿Y se juega Recochita siempre cuando va? Sí, Recochita todavía al frente de la casa. ¿Todavía al frente de la casa? Sí. Sí, la verdad. Nunca hemos perdido como, como esa costumbre, pues, que teníamos de niño, de seguir divertiendo. ¿Y un compañero con el que hayas jugado, que vos decís, me entendí con este y me encantaba jugar con este hasta hoy? ¿Gilmar? Gilmar. El volante de marca, y si hay por fuera, siempre, como que, o sea, todo el mundo lo conoce como ese jugador intenso, que juega. Sí. Y eso como que me llenaba, pues, al verlo luchar cada pelota, eso la verdad me llenaba muchísimo y como que me contagiaba. Y como que siempre luchamos, como que no nos dejamos morir, pues, o sea, siempre dos ahí y le pegaban al uno. Estaba usted ya ahí peleador. ¿Fue usted peleador en la cancha o no? Cuando estaba muy chiquito. Sí. Peleaba mucho, pero ahora, no. No, y bueno, no fue nunca también de hablar, que hay muchos que les gusta pasar. No, 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 no. No, no, no. O sea, entonces ya tu oportunidad de venir a Medellín. Estás en Pereira, ¿cómo se da esa llegada independiente a Medellín? ¿Quién te llama? ¿Con quién hablas? ¿Qué te motiva a llegar a Medellín? Porque cuando estabas acá, tenías ofertas de otros lados, hasta el fútbol del exterior, te querían de Estados Unidos y demás. ¿Cómo se da esa oportunidad de llegar a Medellín? El primer llamado que recibo fue el de Pacho, de Pachito. Él me llamaba, me escribía. ¿Te dirigió y fue directivo tuyo? En Nacional, ¿cierto? Puedo decir que también. Tu otro papá. Sí, otro papá a la banda. Él siempre estuvo ahí guiándome. ¿Te llamó y qué te dijo? El sur. Que tenían pues como ese interés de traerme al equipo. Yo en su momento, pues, o sea, a mí me quedaban seis meses, sí. O sea, estos seis meses me quedaban. Sí, en Pereira. En Pereira. Yo tuve varias ofertas, pues, varios intereses de varios equipos de aquí, de Colombia. Sí. Pero el que más mostró como ese interés, ese hombre, fue Medellín. Pacho, pues, que ya me conoce, o sea, que viene conmigo, pues, en ese proceso. Yo lo hablé con mis representantes, pues, incluso también, pues, Mau. Sí. Yo me lo hablé con mis representantes. No, te insistió ahí, porque vinieron a Medellín, te nos ayudó ahí un poquito. Claro, claro. Él también me insistió mucho. Yo lo hablé, pues, con mi familia. Sí. Y, al final, tomamos como esa decisión. Pensaste en algún momento, como, no, yo ya jugué en Nacional, que voy a jugar en Medellín, o, no, se te paran por la cabeza. La verdad, sí, sinceramente, sí, sí. Y, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué piensan? ¿Es más temor? ¿Es, de pronto, respeto por alguna institución que te ayudó? Sí, más que todo, pues, temor no tanto, sino respeto, pues, a la institución que siempre me lo dio todo, que fue la que me recibió, pues, en algún momento. Sí. O sea, cero que, pues, que todo, todo, todo me lo dio. Y, entonces, elegís Medellín, o tenías, de pronto, otra opción que te puso a dudar, que, ¿cómo fue eso? Creo que no, no dudé en su momento. ¿Qué? Como te lo dije anteriormente, lo hablé con mi familia, y dije, no, tomaré la decisión de ir a Medellín. ¿Qué te sorprendió de Medellín cuando llegaste? Ya habías estado en la ciudad, ya habías estado en otro equipo. Un poco, una, es una cosa que ve uno de afuera, otra de adentro. ¿Qué, qué dijiste? Me gustó eso. Sí, me gustó bastante, pues, cuando, o sea, el cariño de la gente, o sea, el recibimiento, pues, que, sí, o sea, desde el día uno, siempre me han brindado, como, ese cariño, ese apoyo. Y, la verdad, que es muy lindo para uno, ¿no? Pues, del primer día, como que, alguien tiene esa confianza. Ya, pues, la gente de aquí, pues, de la parte administrativa, o sea, todo súper bien. Entonces, bueno, llegas a Medellín, pero de una, te vas a la selección, a la selección Colombia, vas al torneo proolímpico. Sí. Y, sufrís una expulsión en el primer partido. Contanos tu experiencia de selección, y cómo fue eso, porque entiendo que te dieron duro por esa expulsión. Sí, la verdad, en su momento, o sea, aparte de que me dieron duro, pues, obviamente, principalmente, pues, a mí, me dio súper duro, o sea, el partido, expulsión. Pero, ¿ya vos habías tenido experiencia en las selecciones juveniles? Sí, claro. ¿Qué tal? 17, 20. Bien. Sí, bien. Llega ese momento del preolímpico, cuéntenos ese partido. Llega el momento de la expulsión. Te puedo decir que estaba, pues, nervioso. Obviamente, pues, es normal, ¿no? Sí, sí. Pega la primera. Sentía que, o sea, sentía que no estaba bien. No estaba bien, estaba con mucho temor. Pego la primera. Yo, tranquilo, fío. Tranquilo. Empieza todo el mundo a decirle, hey, tranquilo, tranquilo, vale, estoy ya sabiendo que. Tranquilo, jugá. O sea, pego la segunda. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Se acuerdan? No, no, no. Pasa un muy poquito de tiempo. Pero creo que muy poquito. La segunda. Bien, Chau. Sinceramente. ¿Qué pasa por la cabeza en esos momentos? Muchos hablan de los momentos felices, del gol en la bombonera, de ser campeón. Pero esos momentos casi que donde se queda solo usted, expulsión, al camerino, a bañarse. ¿Qué pasa por la cabeza en esos momentos? O sea, en lo primero que pensé fue que, pues lo que me protesté en ese momento, lo que me critiqué. O sea, el profe te da la confianza y le respondes así. O sea, dejar el equipo tirado y tan temprano. Pues, o sea, la verdad, duro, duro ese momento. ¿Te fuiste solo? ¿Quién te habló? ¿Quién ahí? No, ahí me dirigí a hacerme la vaina esa del doping. Sí. El doping. Ahí estuve viendo, pues, el partido. Sí, sí. En torneos con mejor le contamos a la gente que si un jugador sale expulsado antes de cierto tiempo, no se puede ir directamente al camerino, sino que tiene que verlo en la sala de doping. Sí, sí. Entonces, ahí, solo, sufriendo, me imagino, sufriendo. ¿Sufra ese partido? No, cuando. Primero, pues, pero nada. Con diez, tan temprano. Hay que ya los que estén, pues. Que resuelvan, que ayúden. Pues ya. ¿Lo habló con el grupo al final? Usted ha sido una persona que no habla mucho, pero le gusta transmitirle mensajes al grupo. ¿Lo habló o se guardó? ¿Cómo fue? Porque son momentos muy difíciles en un torneo tan corto. Pues, en ese momento, pues, que se termina el partido, la rabia, pues, ya cuando no íbamos a ir al hotel, pues, que íbamos a hacer la oración. O sea, muchas cosas por la cabeza, pues, que se me pasaron y yo dije, no. O sea, si no hablo, si no me disculpo con el grupo, o sea, no va a ser tranquilo. Pues, 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 me tomé el atrevimiento de hablar de la mitad y disculparme, pues, con todos. Claro. Era coincidente. ¿Cómo se levantó para después continuar compitiendo, para después venir a Medellín y tener un buen semestre? ¿Cómo se levantaba mentalmente eso? Yo creo que a cualquier jugador le puede pasar, ¿no? Si yo voy a fútbol y las cosas pasan. El profe Héctor Cárdenas, a pesar de lo que pasó, siempre me siguió, pues, como brindando confianza. Y creo que eso me dio tranquilidad y, pues, ya, pues, hay que terminar aquí de la mejor manera, cosa que no fue así. Sí, lastimosamente, pues, ya miraremos, pues. Bueno, llega a Medellín, ¿cómo lo recibe el profe? ¿Cómo lo recibe el grupo? ¿A quién conocía de antes del fútbol cuando llegó aquí a Medellín? Y ya tenía, pues, de compañero a Palacio. A John Palacio. A Palacio, cosa que, cuando se iba a dar, pues, lo de acá de Medellín, él me habló. Sí. ¿Qué le dijo? Pues, me habló, pues, cómo era el tema acá y... Digo, véngase. Yo no, negrito, véngase. Yo no, con fe de negrito. Allá voy a estar en los próximos días. Entonces, a John Palacio, ¿cómo lo recibe el profe? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el profe? Creo que... Lo pregunto porque la gente lo ve al profe, una persona cercana, cordial, pero cuando hay que ponerse firmes, y usted llegó en una época que el equipo no venía, cuando usted se integró al equipo, el equipo venía de un par de derrotas difíciles, un par de momentos complicados en ese inicio del campeonato. Bueno, pues, en cuanto a lo del profe, o sea, del primer día que pudimos cruzar, pues, palabras, me dio conmigo, ¿qué te puedo decir? Esa tranquilidad, pues, de que iba a estar, pues, rodeado de buenas personas. Me dijo que era un jugador, pues, que le gustaba mucho, que hace rato, pues, me venía viendo. Eso lo llenaba, pues, de mucha tranquilidad, uno, de confianza, pues. Y yo, bueno, pues, tengo que responder a eso. ¿Cuál fue su primer partido con el club, se acuerda? Con Santa Fe. Santa Fe, aquí en el Atanasio, 1-1 empatamos, y ahí para allá empecé a jugar seguido. Sí, empecé a jugar seguido. Un momento que se acuerde feliz del equipo. Yo tengo uno que no sé si sea el mismo, pero, dígame usted, a ver, yo digo que un momento que yo lo recuerdo a usted muy feliz, usted se ha caracterizado, Jimmer, te has caracterizado por ser una persona muy alegre dentro del grupo, transmitir mucha alegría, contagiar de buena energía a los demás. La clasificación en Ibagué a la Copa Sudamericana. Te recuerdo con una felicidad que le transmitiste. Hasta pudiste hablar a Pachonajera, que es alguien tan serio y le quise hablar así. Pero no le tengas otro recuerdo que te haya marcado y que te haya gustado. O sea, aparte de ese, el partido ese contra César Vallejo allá en Perú, en Perú, siento que ese día me divertí muchísimo. Lo disfruté muchísimo, la verdad. En alegría, pues, en el camerino, en el baile. Sí, sí. La verdad. El momento, pues, es uno de los momentos que me ha quedado muy mal. Bueno, ya para ir cerrando, Jimmer, agradecerte por estar acá, te habrán dado el cariño a la afición. Vamos a terminar con un par de preguntas rapiditas. Claro. ¿Comida favorita? El salmón con pasta carbonara. Ah, el salmón con pasta carbonara. Aparte, la rombo huevo. Salmón con pasta carbonara. Bueno, la mejor comida de tu mamá, que te cocinaba tu mamá. No, Lentejas. Lentejas. Un equipo del que se da cincha en el mundo. Real Madrid. Un sueño por cumplir en Independiente Medellín. Quedar campeón desde la Copa Sudamericana. Un sueño por cumplir como futbolista en el extranjero o acá, que no tenga que ver con Medellín de pronto. Bueno, primeramente destacarme aquí y en algún momento dar el salto a Europa, Inglaterra. Inglaterra. ¿Qué equipo en Inglaterra te gusta? El Manchester City. ¿El compañero más talentoso con el que compartiste equipo o que te enfrentaste? Brian Palacios. Brian Palacios, sí, que ahora está en Atlético Mineiro. Sí. El más talentoso. Sí, buenísimo. La camiseta, la mejor camiseta que cambiaste. La de Palmeiras. ¿Te acordás de con quién? ¿El nombre de alguien, del lugar o no? El hecho fue que ese día me prendió el rancho el viejo. Sí. Y en el segundo tiempo ya el morrocho ya estaba. Ya estaba tranquilo. Sí. ¿Un sueño personal tuyo que quieras cumplir aparte del fútbol? Darle a mi familia la vida que se merece. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo grande o tu primer dinerito grande que te entró en el fútbol? Mi primer sueldo. Normalmente se los manda a la mamá. A la familia, ¿no? No, yo así me lo gasté. ¿En qué se lo gastó? Ropa. ¿De uno? En ropa. Sí. Bueno, Jimer, creo que podemos ir cerrando con eso. Te agradecemos mucho a la cámara para que le mandes un mensaje a la hinchada del Poderoso que te ha tomado un gran cariño, que te ha reconocido lo que venís haciendo y que sea un gran resto de semestre con Independiente de Medellín. Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a la hinchada. Que siga alentando, nos siga apoyando. Que Dios quiera este semestre podamos cumplir todo lo de tus. Fuerte abrazo.